Buenos días, youtuber. Hoy os quiero enseñar otro de nuestros productos estrella. Si ya os acaba locas con los anillos, con las combinaciones, con las bolas, pues ahora toca los pendientes. Mira, os proponemos un tipo de pendiente que son nacarados y llevan el cierre de pata. Hay muchísimos colores. Y lo bonito de este pendiente es que tú cambias la roseta del color que quieras. Ese es en el modelo pequeñito, que hay gente que le gusta llevar el modelo pegadito a la oreja. También tenemos el modelo que llevo yo, que es el largo, que se cambia igual. Se coge la pieza y se quita el rosetón. Mira, como os digo, colores hay muchísimos y más que estamos sacando todos los días. Mirad. En grandes y en pequeñitos. Y ahora ya, si os quiero rizar el rizo, acabamos de sacar flamencos. Tan de moda. Y en este modelo se pueden hacer en los dos sistemas. En largo. Cortito. Como veréis, no os podéis escapar ninguna de lucir este verano los pendientes roseta y los pendientes flamenco. Si os ha gustado este vídeo, darle al like y suscribiros a mi canal. Hasta otro día.